Enemigas íntimas, Raquel Mosquera y Rocío Carrasco, de la felicidad familiar a la inexistente relación. Analizamos cómo cambió la relación entre la peluquera y la hija de Rocío Jurado tras la muerte de Pedro Carrasco. ¿Se imaginan a Cenicienta o Blancanieves llevándose bien con la madrastra? ¿Verdad que no? Pues algo parecido a esto es la historia de las protagonistas de nuestro Enemigas Íntimas. Salvando las distancias, claro está. Raquel Mosquera llegó a la vida de Rocío Carrasco, y a la de todos los españoles, con su inesperado romance con Pedro Carrasco. El boxeador que ya nos había sorprendido a todos con su ruptura con Rocío Jurado, presentó a su nueva novia que no dejó a nadie indiferente. En aquel momento, Raquel Mosquera, lejos de ser una habitual de los platós de televisión, era una sencilla peluquera, profesión que mantendría hasta la actualidad, que traería una nueva ilusión a la vida de Pedro Carrasco. Aunque siempre se vendió que Rocío Carrasco, hija del boxeador y la más grande, había aceptado de buen grado a la nueva esposa de su padre, los rumores siempre hablaron de una mala relación entre ellas. Rumores que confirmaría Raquel Mosquera con el paso de los años y que convertirían a ambas en dos auténticas enemigas íntimas. La llegada de Raquel Mosquera a la vida de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, también conocida como Rocíito, tenía tan solo 17 años cuando su padre y Raquel Mosquera se conocieron. En aquel momento todo parecía indicar que la joven había aceptado a la nueva pareja de su padre sin ningún tipo de problema. Los tres acostumbraban a dejarse ver juntos e, incluso, posaban frente a las cámaras demostrando la buena relación que supuestamente había entre las dos jóvenes mujeres. En aquel momento Raquel Mosquera tenía 24 años. Al poco tiempo de conocerse, el boxeador y la peluquera decidieron unirse en matrimonio. Él el 31 de agosto de 1996 en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia en Huelva tuvo lugar el enlace matrimonial entre ellos. En esa fecha tan especial, Rocíito no quiso mantenerse al margen y fue la madrina de bodas de su padre, haciendo ver que apoyaba al máximo el nuevo matrimonio del hombre que se había separado de su madre casi 10 años antes. Rocío Jurado ya se había casado con Ortega Cano un año antes del enlace de Raquel Mosquera y Pedro Carrasco. La muerte de Pedro Carrasco Pero el que fuera el primer matrimonio de Raquel Mosquera no duró tanto como ella habría deseado. Un ataque al corazón se llevó a Pedro Carrasco en enero de 2001 dejando a la peluquera destrozada y al borde del abismo, sin ni siquiera ella saberlo. A partir de ese momento comenzaría para Raquel Mosquera toda una odisea vital en la que ha pasado por buenísimos y malísimos momentos, depresión, ingresos en centros de salud mental, inestabilidad económica, pero también dos nuevos matrimonios y dos hijos que le devolverían las ganas de vivir. Por su parte, Rocío Carrasco se enfrentaría así al que sería uno de los primeros grandes dramas de su vida. La muerte de su padre, a la que había estado muy unida, llegaba en un momento en el que padre e hija estaban peleados tras una discusión que la muerte del boxeador les impidió arreglar. Rocíito se refugió en el que entonces era su novio, Fidel Albiac, que también sería un gran apoyo para ella tras la muerte de Rocío Jurado cinco años después. El silencio y el distanciamiento. Con la muerte del boxeador llegaría el reparto de la herencia. Como Raquel Mosquera se encargó de hacer público tiempo después, ese fue el último momento en el que tuvo contacto con Rocío Carrasco. Tras la muerte de su marido, ella había hecho lo posible por mantener la relación con la joven, pero al parecer, Rocíito no estaba por la labor. Desde el reparto de los bienes de Pedro Carrasco hasta nuestros días la relación entre ellas pasaría a la indiferencia más absoluta, con un inesperado distanciamiento que provocó que la prensa empezara a hablar de la mala relación que podría haber habido entre ellas. La boda de Rocío y Fidel. La boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que se celebró en septiembre de 2016, llegaría en un momento en el que era más que evidente que la hija de Rocío Jurado estaba muy distanciada de toda su familia, incluso de sus propios hijos. Dicha celebración fue todo un evento al que acudieron multitud de rostros conocidos, pero prácticamente nadie de la familia de la novia. Había quien pensaba que Raquel Mosquera podría haber estado en la lista de invitados de una fecha tan importante, sin embargo, la peluquera fue una de las grandes ausentes del día. Las primeras palabras de Raquel. Fue precisamente su boda con Fidel Albiac lo que hizo que Raquel Mosquera rompiera su silencio sobre su relación con Rocío Carrasco. Tras más de 15 años sin hablar sobre el tema y tras mucho tiempo alejada de la televisión, Raquel Mosquera reapareció en Salva Medilax en septiembre de 2016 con una entrevista que no dejó a nadie indiferente. Al día siguiente los titulares hablaban de su recuerdo a Pedro Carrasco y sus confesiones sobre la hija del que había sido su marido durante cinco años y el novio de esta. Fue en dicha entrevista en la que Raquel Mosquera hizo público que Rocío Carrasco había perdido a su padre estando enfadada con él. Hubo un enfado y no volvió a ver a su padre, dijo la peluquera en esta sorprendente entrevista en la que aclaró que, en los últimos años, Pedro Carrasco y su hija no gozaban de una situación personal muy buena. Raquel Mosquera llegó a asegurar que para ella la causa del fallecimiento de su marido había sido esta última discusión. Además, aprovechó su visita al programa de Telecinco para aclarar que ella había tenido buena relación con Rocío hasta la muerte de su marido. Yo no he recibido amor, sino una patada en el culo por parte de Rocío Carrasco, decía Sobe su relación con la que fuera presentadora de hable con ellas tras la muerte de Carrasco. Raquel Mosquera dejó claro aquella noche que se había sentido desplazada desde la muerte de su marido y criticó la actuación de toda la familia con los bienes del fallecido. La herencia de la discordia. Si bien en la casa de Pedro Carrasco, en la que vivió Raquel Mosquera durante años, había una gran cantidad de objetos con un gran valor sentimental, como los trofeos de su carrera deportiva o fotografías, ella confesó que pocos se habían preocupado por ello. Mosquera quiso hacer hincapié en que Rocío Carrasco sí se preocupó, sin embargo, por quedarse con un reloj de oro de la marca Rolex, mientras había despreciado los trofeos y otros recuerdos de su padre. Con el paso del tiempo, Raquel Mosquera profundizaría más sobre este tema y llegaría a revelar en otras entrevistas que ella había aceptado un reparto de la herencia nada justo o equitativo. Al parecer, la situación psicológica de Mosquera podría haber hecho que no actuara de la mejor manera durante el reparto de la herencia, un psicólogo me ha dicho que yo no estaba en condiciones cuando firmé, confesó recientemente insinuando que Rocío Carrasco podría haberse aprovechado de esta situación. Los Ortega se posicionan. Lejos de dejarlo en una guerra entre ellas dos, ha habido personas cercanas a la familia de Rocío Carrasco que han mostrado su apoyo a Raquel Mosquera o se han posicionado a su favor. Ortega Cano en una ocasión quiso darle la razón a la peluquera sobre todo lo que había dicho de la hija de su difunta mujer. Tras la primera entrevista de Raquel Mosquera en la que destapó la cara oculta de Rocío, Ortega Cano se posicionó claramente, Estoy totalmente de acuerdo con Raquel Mosquera y con todo lo que dijo. Además, alimentando de alguna manera este conflicto, Raquel Mosquera fue una de las colaboradoras habituales del programa Tierra de Nadie durante la última edición de Supervivientes. La peluquera acudía a dicho espacio a defender a Gloria Camila que siempre se ha mostrado muy crítica, y distancias, con su hermana por la relación que, no, tiene con su hija, a la que considera una gran amiga. En la próxima edición del programa de Supervivencia de Telecinco, será Raquel Mosquera quien viaje a la isla como concursante, habrá hablado con Gloria Camila para que la aconseje. Veremos a Gloria K defendiendo a Raquel Mosquera en los platos. Raquel Mosquera ataca de nuevo. Pero antes de viajar a la isla, e incluso antes de que se conociera su participación en el concurso, Raquel Mosquera ha querido volver a hablar sobre Rocío Carrasco y su marido. A finales de enero de 2018, la peluquera volvía a Sábado Deluxe para recordar a su marido en el aniversario de su muerte y aprovechó para lanzar algunos ataques contra la hija de este y Fidel Albiac. Raquel Mosquera dejó muy claro que para ella, Fidel es el causante de que Rocío Carrasco no tenga relación con su familia e, incluso, el culpable de que la joven no arreglara la situación con su padre antes de la muerte de este. Además, en las últimas semanas Raquel Mosquera también ha pasado por el programa Viva la Vida Alimentando, aún más, si cabe, su polémica con Rocío y su marido. Seguirá hablando en estos términos de la hija de su difunto marido. Contestará Rocío a todos estos ataques. Habrá que esperar para ver cómo continúa y acaba esta historia.